estrategias de venta en negocios retail actualmente muchos se preguntan cómo mejorar las ventas en retail tomando en cuenta la gran transformación que se está experimentando el sector debido al ascenso del comercio electrónico si bien la tienda física sigue siendo un canal de venta muy popular para esto existen estrategias de venta en tiendas retail capaces de ofrecer una multitud de posibilidades experiencias reales y un nuevo concepto de tienda cómo tener un buen retail y ofrecer la mejor experiencia a tus clientes existen diferentes acciones y estrategias que pueden implementar y que te ayudarán a conseguir tu propósito veamos número 1 enfócate en la experiencia del cliente el aumento de las compras en línea el retail en tiendas enfrenta el reto de convertirse en algo más que un simple lugar para comprar artículos esto se debe enfocar en la experiencia del cliente de la cual debe ser eficaz fácil y emotiva veamos las diferentes estrategias que existen para mejorar la experiencia del cliente número 2 adopta una estrategia omni canal puesto que los clientes utilizan todos los canales disponibles el proceso de compra en la tienda y en línea deben permanecer alineado para ofrecer una experiencia sin interrupciones ya que el consumidor no distingue entre el mundo físico y el digital si tu modelo de negocio es la venta al detalle te conviene utilizar todos los canales de comunicación a tu disposición para interactuar con tus clientes número 3 simplifica el proceso de compra para que el proceso de compra sea más fluido debes eliminar todos los obstáculos que puedan desanimar o desgracionar a tu potencial comprador para ello se debe de evitar algunos errores como en la página web se debe de evitar demasiados pasos para completar antes el acto de compra y demasiados campos para rellenar en los formularios en las tiendas se debe de evitar el tiempo de espera demasiado largo en la caja número de insuficientes de vendedores y la calidad inadecuada de la recepción nuevamente la diferencia entre lo digital y lo físico puede ser una estrategia para hacer más fluida la relación de la marca con sus clientes por ejemplo las estrategias digitales como el terminal interactivo establecen un vínculo entre el mundo digital y el entorno físico ofreciendo la ventaja de renovar la experiencia del cliente a través de diversas funciones como pago de un artículo visualizar la información adicional sobre el artículo y participación de un concurso número 4 apuéstale a la emoción en el punto de venta experiencias únicas donde se incentiven la curiosidad los sueños y el bienestar la experiencia se personaliza y se adapta a los gustos y expectativas de los clientes la integración de lo digital puede permitir recoger datos para conocer el mejor perfil de sus clientes y estar más cerca a sus necesidades número 5 refuerza la capacitación en ventas para mejorar la relación de los clientes hay que capacitarlos a los empleadores se trata de situarlos como verdaderos aspectos expertos que no sólo conocen los productos sino también a los clientes y ofrecer un buen asesoramiento de calidad además los conocimientos de su personal de ventas necesita herramientas digitales para cumplir con los nuevos requisitos del retail equipado con dispositivos móviles con acceso a internet el vendedor tendrá más confianza frente a un cliente sobre informado dichos dispositivos pueden ofrecer apoyo en cuanto al historial de compras y la preferencia del cliente para consolidar la relación con él y fidelizar por último las habilidades interpersonales serán siempre esenciales la amabilidad el sentido de la acogida y el intercambio crean un ambiente apropiado que fomenta finalmente las ventas